Me parece que el presidente del SISIP, Adrián Huertein, a quien conozco y respeto, hizo un muy claro diagnóstico de los desafíos que tenemos como país. Fueron una gran convocatoria al diálogo, una descripción del estado en que se encuentra nuestro país. El tema de creer para después ver es crucial en este momento, es el mensaje justo para dar. Yo destaco un nuevo clima que se vive en la Argentina, donde empresarios, el gobierno, distintos hacedores de políticas públicas se pueden reunir, pueden hablar, pueden tener una mirada hacia el futuro. Muy importantes, convocando, validando, sumándose al diálogo desde el sector privado, el sector empresario de la Argentina, que tanta responsabilidad tiene con la generación de empleo, la inversión, la transparencia. Habló desde una emocionalidad empresaria muy, muy comprometida con el presente y con el futuro de la Argentina, con mucha convicción de querer aportar a este nuevo proceso que hay en la Argentina, un proceso que, como dijo el presidente Macri, nos convoca a todos y a todos ser protagonistas. Y además, como dijo el presidente Macri, me parece que hay un cambio cultural, que no lo generamos nosotros. Ocurre en la sociedad primero, nosotros intentamos reflejarlo, evidentemente lo hemos hecho bastante bien, por eso nos toca gobernar, pero que involucra también a distintos sectores, el empresariado incluido. En IDEA hubo una encuesta pública, digamos en vivo, donde se planteaban cuatro alternativas de dónde poner foco. El tema económico, el tema social, el tema político o el tema cultural. Y la conclusión de la mayoría de los que estaban presentes era que el tema es cultural. Debemos cambiar la forma de operar en Argentina y no es de todos los sectores. El primer cambio cultural importante de un empresario es no trabajar a corto plazo. Entonces me parece que pensar en proyectos a mediano y largo plazo requiere una situación en el país de estabilidad, de falta de péndulos que vayamos de un lado para otro. Entonces hay que generar obras de infraestructura, hay que generar vivienda, hay que volver a la economía del pico y de la pala para poner millones de argentinos a trabajar ya inmediatamente para empezar a transitar este camino. El cierre es que todo lo que tenemos que avanzar y todo lo que tenemos que arreglar en nuestro querido país es un tema de todos.